Desde 2014 trabajaba una reducción de los altos salarios del Estado. El gobierno adoptó la posición del Centro Democrático, impuestos más altos a altos salarios, pero no es suficiente. Hoy es crucial enviar señales de austeridad y equidad. Mensaje de la senadora Paloma Valencia. Hola a todos, aquí estamos en el debate del proyecto del senador JP para reducir los salarios. Ustedes saben que yo he venido trabajando desde el 2014 en eso. Lo primero que hay que anotar es que el gobierno asumió la posición del Centro Democrático de subirle los impuestos a los altos salarios. Hoy los salarios de los congresistas tienen un 40% de impuestos, de manera que ya el problema está muy acotado. Ahora, yo en el proyecto, que lo he venido votando y lo seguiré votando, encuentro una serie de dificultades que vamos a tratar de que se solucionen, porque yo creo que es importante estos mensajes, mensajes de austeridad, mensajes de que los salarios de los funcionarios no sean tan altos ni sean exorbitantes frente a lo que gana un ciudadano, porque son señales que son buenas para el país y por eso hay que sacarlos adelante. A mí me ha tocado hacer mucho porque he sido ponente y autora de este proyecto muchas veces con la senadora Paula Alguín, en el 2014 lo radicamos, pero además me tocó modificar la ley de impedimentos porque antes todo el mundo se me declaraba impedido y se me salía. Hemos venido construyendo este camino que creo que llegó a su mejor versión cuando hablamos de los impuestos sobre los altos salarios que asumió este gobierno en la reforma tributaria con proposiciones y voto favorable nuestro. Y ahora vamos a dar este nuevo retoque que yo creo que es bien importante. Ya les contaré cómo sale. ¡Gracias!